¿Qué es la preferencia de EVE por la oratoria? Charlando con EVE hace más pocos minutos, se suscitó un pequeño problema, que es la preferencia de EVE por la oratoria, digamos. Yo la acompaño permanentemente en esa preferencia, incluso me parece que buena parte de la decadencia de la vida política argentina es el fin de los grandes oradores. Es una obra de artesanía muy profunda del lenguaje, que no es solamente político, porque es un lenguaje que, como decía Lidiana, puede surgir de un defecto en el microondas, abarcar toda la vida cotidiana y tomar las ondas más profundas de la historia. Pero la discusión era la siguiente, yo escribí tres paginitas para esta ocasión y EVE parece no preferir que se lea. Es un debate fundamental de la vida histórica y política argentina. Yo voy a desacatar a él esta vez, porque escribí sobre el pañuelo, escribí sobre lo que me parecía que podría decirse sobre el pañuelo y efectivamente comprendo la lectura de un escrito previo, que es una escena que Lidiana describió. Tengo que justificar estar tantas horas en la computadora. Entonces hay un punto, como el punto cruz. Leer lo que uno escribe tiene cierta frialdad. Puede leérselo de manera enfática, el escrito puede no ser exactamente un escrito carente de efectos posibles de interés, pero nunca se sabe bien y hay otro arte muy importante, saber leer un texto. Eso también, si hubiera más delicadeza y más profundidad en ese arte, probablemente la política argentina que protagonizamos no estuviera tan al borde de una decadencia fatal. Entonces, cualquier cosa que mostremos en este aspecto, la posibilidad de hablar, tanto sea anecdóticamente como conceptualmente, que son dos opciones también diferentes, se pueden mezclar, se pueden intercalar, o la lectura interrumpida con una oralidad que no se sostiene en el texto. No hay una... Esa sería la... Me hagas avergonzado. No, 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 ¿cómo? Al contrario. Al contrario, porque la verdad que nunca se sabe bien qué lugar ocupa un papel en la historia, un papel leído. No sabemos qué lugar. Yo perfectamente... Ahora me empeñé a leerlo porque estuve toda la tarde pensando qué decir del pañuelo. No quería perder esa posibilidad, pero adopto la posición de EVE perfectamente porque me gusta la tribuna, me gusta que la oratoria sea como el aire, que se respira. Entonces, también eso es algo que hace al corazón de la política. Y después está la otra cuestión que permanentemente nos ocupa. ¿Cuándo es el momento legítimo en que emocionamos? Porque pudiera no haber un momento de emoción que sea algo más rebuscado que la emoción legítima precisa para ser verdaderamente fiel a su austeridad, digamos. Entonces, también todos esos problemas, en tres minutos de hablar con EVE, enseguida se suscitan y era una pena que se perdieran estas charlas que parecen rápidas mientras EVE come bizcochos, no sé si come bizcochos, hace recomendaciones médicas y cuentan toda clase de aspectos que parecen anecdóticos, porque son anecdóticos, pero son anecdóticos ni más ni menos que sobre la vida de todas las figuras que se perfilan en este mundo argentino tan destrozado. Por eso las conversaciones con EVE son todas conversaciones de, digamos, voy a decir una palabra fuerte, son conversaciones de redención. Entonces, eso parte de la vida cotidiana siempre, no es necesario las grandes armazones conceptuales. No se hace falta aprender filosofía porque la filosofía ya está ahí. Bueno, igual voy a meter la mano en el bolsillo, como se dice de los políticos.